No te enamores de mi, porque yo soy de la calle Y no te daría nadie, ni me echan la culpa a mi No quiero herir tu corazón, tu belleza no es para mi Y es que no quiero dulce amor, que te enamores de mi Soy que te quiero, y adorarte no puedo Pues yo soy de la calle, y mi tiempo es en el dolor Y aunque no puedo negar que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle, y algún día no regreso Porque soy de la calle, no te puedo querer Y desde el principio yo te fui sincero, yo te dije que eres callejero Porque soy de la calle, no te puedo querer Ahora tú vienes a mi exigiendo, ahí te digo lo que yo no puedo Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque yo soy de la calle, porque yo soy callejero Porque soy de la calle, no te puedo querer Ay mamacita, no quiero querer Y yo no sé por qué, porque, porque Porque soy de la calle, no te puedo querer Como soy de la calle, adorarte no puedo Porque soy de la calle, no te puedo querer Al colado en los ojos Al colado con los palestos Bien, 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 bien Oh yeah Soy de la calle, no te puedo querer Mi amor, no pienses así, que yo te quiero Pero yo soy callejero Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, porque soy callejero Porque soy de la calle, no te puedo querer